Secretos de mujeres que nadie va a saber y a nadie le van a contar. Estoy teniendo encuentros sexuales con mi sobrino. Esta es mi historia. Yo tengo 23 años y vivo en México. Por el momento me encuentro soltera, pero quiero confesarte que he estado teniendo una relación o encuentros sexuales con mi propio sobrino. Para que me entiendas un poquito cómo es que pasó todo esto, te voy a contar. Pues mi familia es una familia muy grande, pero vivimos en un pueblito de Guanajuato acá en México, muy cerquitas de Celaya. Y pues desde que yo estaba muy joven, sabía que tenía una hermana, pero no la conocía. Pues mi hermana se fue a los Estados Unidos después que se casó y a los años después fue cuando nací yo. Pues en el transcurso de toda mi infancia y juventud, pues solamente supe que teníamos una hermana en los Estados Unidos. Sí nos frecuentábamos con llamadas y cosas así. Sí, últimamente en estos años, pues con videollamada por WhatsApp, pero en verdad nunca lo conocí en persona. Y aparte, lo más curioso de todo es que ella tenía un hijo que era casi de mi edad. Él solamente es dos años menor que yo. Tiene 21 años. Y hace seis meses, ella regresó a México, pues ya le habían arreglado sus papeles y pudo regresar. Y al pasar varias semanas ya visitando la familia, pues dijo que su hijo el mayor aquí se iba a quedar. O sea, mi sobrino, que él quería quedarse aquí para aprender un poco más del español y la cultura. De igual manera, pues era un poquito complicado para ella darle atención a toda la familia. Y creo que era la mejor opción de dejarlo a él aquí. Pues ya está un poquito grande y ya sabe hacer muchas cosas. Solamente le falta hacer lo que hacemos aquí en el rancho. Y pues el tiempo pasó y nos fuimos conociendo mucho más. Como somos de la edad, empezamos a salir a los bailes, a las fiestas y yo me lo llevaba con mis amigas. Y pues en una de esas pedas, se me atrevió a darle un beso. Cosa que él me respondió y pues de ahí nos fuimos mano a mano. Ese día, ya al regresar a la casa, nos detuvimos una calle antes para platicar y aclarar lo que había pasado. Pero vaya mi sorpresa, que al estar platicando, él solamente me dijo cállate y me empezó a besar otra vez. Llegando a la casa con todos los nervios y con toda la angustia en la cabeza, pues solamente llegamos derechito al cuarto a dormir. Como el cuarto de él está a un lado del cuarto mío, pues fue fácil que él se metiera a mi cuarto y empezamos a jugar. Esa fue la primera noche donde él me hizo el amor, cosa que yo nunca me imaginé sentir tan rico. Pues sí había estado con varios chavos ya antes, pero nada que ver con lo que me hace mi sobrino. Al día siguiente salimos con la familia a desayunar y tratar de disimular como si nada pasara. Pero créeme que yo al acordarme no me aguantaba las ganas de volverlo a agarrar. Solamente esperaba que llegara la noche para irme a su cuarto o meterlo al mío. Y así fue como comenzó todo, pues empezamos a hacerlo ya muy de rutina. O sea, vivimos en la misma casa y casi hasta nos bañamos juntos. Pero obviamente tratar de mantener nuestra distancia, pues no sé qué vaya a decir la familia. Hasta ahorita solamente estamos disfrutando, pues él no lo ha tomado como cosa mala. Al contrario, me dice lo mismo que le digo yo a él, que le encanta todo lo que le hago y le gusta estar conmigo. Te repito, llevamos meses haciendo esto. Y pues también aprovechamos que a veces decimos que vamos a ir a un baile y en vez del baile nos vamos derechito a un hotel. Donde sí ya aprovechamos de todo a todo. Yo soy bien gritona, pero en la casa créeme que hasta me pongo una almohada para poder disimular. Pero ya estando en el hotel me dejo sacar mis demonios yo sola. En este tiempo que he estado disfrutando mucho de mi sobrino, ya hemos hecho completamente de todo. Pero hemos tenido los dos un fetiche bien raro. Queremos estar con otro hombre y con otra mujer. O sea, primero un hombre que dos me den a mí y luego dos mujeres le damos a él. Pero aquí en el pueblo la gente pues es muy cerrada y ya imagínate el chismazo que se nos va a armar. Por eso también optamos a tratar de buscar amigos en Celaya o alguien que sea de las afueras que quisiera participar. Me gustaría mandarte un video, pero me da vergüenza. Y aparte, pues no sé si familiares míos te sigan o no. Pero en fin, si me animo, ahí te lo mandaré. Ay, hijo de su pinche madre. Mira, pues yo no sé qué opinar de estas cosas. Dices que están de la misma edad. Me imagino que es la calentura que los dos traen. Pero vamos a ver qué dice el público de esta relación que tienes tú con tu sobrino. ¡Gracias! ¡Gracias!